Te vi Me prendí de ti cuando te vi Fue tu imagen natural Sin poses tan distintas a las demás Tu cuerpo Hermoso cascabel en movimiento Lleno de vitalidad Me arrastró, parecías un imán Y venme aquí Hechizado por la magia de tus ojos Bellamente de tu amor contaminado Estoy enamorado Y venme aquí Persiguiendo cada huella donde pisas Dibujando en el aire tu sonrisa Estoy enamorado Soy yo El que llama a medianoche y cuelga Esta vez no pude más Ya que estoy desnudando mi verdad Y venme aquí Y venme aquí Hechizado por la magia de tus ojos Bellamente de tu amor contaminado Estoy enamorado Y venme aquí Persiguiendo cada huella Persiguiendo cada huella donde pisas Persiguiendo cada huella donde pisas Dibujando en el aire tu sonrisa Estoy enamorado Y venme aquí Y venme aquí Hechizado por la magia de tus ojos Bellamente de tu amor contaminado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Est placabas Est bloco Ya Estecido Estucional 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 Se tapas ¡Gracias!